Los mandalas son una estructura de diseños concéntricos que representan la composición factual o repetitiva del universo y de la naturaleza. Mandala significa círculo y representa la unidad, la armonía y la infinitud del universo mediante el equilibrio de los elementos visuales. Las culturas orientales, de donde se tienen los primeros registros de diseño y uso de los mandala, nos mencionan que estos tienen como objetivo el sed del pensamiento y de la mente, aspirando a alcanzar un estado meditativo y curativo. Los mandala no han sido exclusivos del oriente o de una religión en particular, ya que se han encontrado representaciones geométricas similares en otras culturas y con diferentes usos que van más allá de lo espiritual. Los indígenas nativos del norte de Estados Unidos y el sur de Canadá crean la rueda de la sanación o ruedas medicinales. El diseño de estos mandala contemplaba un círculo central de piedra que estaba conectado a un círculo más grande a través de radios o líneas divisorias hechas con el mismo elemento. También en la cultura maya se encontró una diversidad de estos mandala. Un psicólogo y psiquiatra suizo muy reconocido estudió diseños de mandalas de diferentes culturas durante 20 años y encontró características muy comunes. El hecho de que el diseño siempre parte del centro está restringido como una figura geométrica, que suele ser un círculo o un polígono y restos de las figuras pueden ser reemplazadas por figuras que se les semejen como flores o cruces. Para él, esas representaciones eran una exteriorización del inconsciente colectivo, la expresión de la totalidad del ser y, por lo tanto, podrían utilizarse como recurso terapéutico para trabajar aquellos aspectos emocionales que se encontraban reprimidos o no reconocidos para cada uno de sus pacientes. Gracias a él, la psicología moderna hace uso de los mandalas y se le conoce como psicología de los mandala y de los colores. Hoy en día, se ha extendido el uso de mandalas como técnica terapéutica y antiestrés. Se puede poner en práctica en diversas formas. Si ya formas parte de este proyecto de vida, sabrás que tenemos todos los mandalas de 72 videos con cada uno de los nombres de Dios, en los cuales explicamos sus atributos y usos terapéuticos que nos ayudan a solucionar problemas de casi cualquier situación que se nos presente. Arriba, en la parte derecha de tu pantalla, aparecerá un enlace que te dirigirá a dichos videos. Por otro lado, este mandala que hoy te presentamos, tiene los 72 nombres de Dios integrados. Y su uso es tan poderoso, con el simple hecho de verlo en unos instantes, entrarás en un estado de relajación total, y la activación de los 32 nombres de Dios se activarán en tu subconsciente. Esta poderosa herramienta espiritual que hoy te presentamos, la hemos adquirido en un pueblo de Israel, y que hoy te presentamos para que la gracia y el poder de sanación de los 32 nombres de Dios lleguen a ti. Amén. 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 Amén.